este video vengo de recoger mis dulces del tricotric del halloween pero veo algo raro en mi bolsa mira mira cositas de nena me han puesto muchas mirad 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 los lalipos mirad lo ven mirad lo todo está bien acá pero es que me han puesto algo en la bolsa que lo siento muy pesado déjame ver pero que es esto no no puede ser pero pero que falta de respeto pero que es esto pero que es el día de las brujas o el día de los inocentes pibes los que me han puesto en la bolsa me están poniendo la la copa del mundo pero ahora para para la ley para la nene no 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 es que falta de respeto pero mira pero mira qué bonito está es sabes una cosa mejor me la quedo ha 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 bye